Bienvenidos y bienvenidas a este capítulo número 15 del curso básico Excel yo soy Miguel Vela y el día de hoy vamos a aprender a diferenciar y tener el concepto bien claro de los tres tipos de referencia no estamos hablando de la referencia absoluta estamos hablando de la referencia relativa y referencias mixtas antes de seguir con el capítulo número 15 como hacemos en todos los vídeos necesitamos descargar este archivo o esta hoja de cálculo Excel no para que ustedes puedan practicar junto conmigo la recomendación es si hablo muy rápido pueden pausar el vídeo y también obviamente retroceder no pero para las personas que llegan miren por primera vez a mi canal nosotros para poder descargar el archivo tenemos que ir a la página el tío tec puntocom escriban eso en cualquier navegador luego de eso miren vamos a ir acá este botoncito verde que hice curso de Excel gratis damos un clic ahí y miren acá están todos los módulos que nosotros ya hemos venido avanzando no ahora estamos en el módulo 3 capítulo 15 damos un clic ahí y vamos a tener el siguiente post miren este post vamos a bajar al último bajemos bajemos hasta llegar acá a la zona de descargas acá dice descargar ejes ejercicio damos un clic ahí y vamos a tener esta hoja de cálculo Excel bien ahora si podemos comenzar miren una referencia una referencia identifica a una celda o también puede identificar a un rango de celdas de manera única en Excel bien como tenemos acá esto es un ejemplo tenemos el A1 está haciendo referencia que celda a esa celda no columna a fila 1 pero nosotros tenemos le voy a pintar de otro color miren a esta a esta celda estamos haciendo referencia como ejemplo no nosotros tenemos que tener el concepto bien claro que es una referencia absoluta y que es una referencia relativa no miren las referencias relativas son la forma estándar o sea lo que siempre normalmente se utiliza en Excel no porque guardamos tanto la relación con la columna y la fila donde se encuentran no siempre utilizamos la referencia relativa por ejemplo para arrastrar la fórmula en muchas celdas y que esto se repita no la referencia relativa miren a medida que vamos arrastrando va a ir cambiando en este caso por ejemplo la fila 1 no si arrastramos hacia abajo va a ser fila 2 fila 3 fila 4 miren la referencia absoluta no pasa eso la referencia absoluta es una posición fija que no se puede mover tanto columna como fila y las mixtas es una combinación de ambas no por ejemplo que sea una posición fija miren este caso el número 1 puede ser una posición fija y que nunca se mueva de la fila 1 pero la a si va a variar lo mismo pasa acá no por ejemplo columna fija que es el signo el signo dólar y en este caso la fila si va a variar para que me entiendan mejor vamos a ir miren al primer ejercicio bien vamos a ir al primer ejercicio las referencias relativas miren cómo funciona si yo doy un clic acá igual si quiero saber miren el 5% de este importe no simplemente habría que multiplicarlo ponemos igual seleccionamos el importe y ponemos acá el asterisco que es la multiplicación y seleccionamos la otra celda como pueden observar miren esta es una referencia relativa porque no lleva el signo dólar voy a apretar enter y voy a bajar voy a arrastrar hacia abajo miren si doy un clic acá acá es la b6 me voy acá dos veces clic acá va a ser la b7 dos veces clic la b8 y así sucesivamente 9 y 10 no sólo en este caso sólo varía la fila que es el número 10 porque porque estamos arrastrando hacia abajo en una sola columna si nosotros arrastraríamos miren a la derecha acá lo que va a variar ya no va a ser la fila si no va a variar la columna dos veces clic miren que ahora es la columna c no se dos veces clic la columna b y así sucesivamente esto es una relación relativa no voy a eliminar miren acá lo que acabo de hacer a la derecha y vamos con las referencias absolutas en realidad el concepto es muy simple no miren vamos acá vamos total de descuento en este caso miren tenemos acá una una celda a la derecha miren le voy a pintar de color rojo para que ustedes lo vean bien acá tenemos miren voy a acercar un poquito una celda a la derecha no pero nosotros vamos a multiplicar por ejemplo igual ponemos el signo igual llamamos al importe 1 y le vamos a multiplicar por el 5% 1 y voy a presionar enter en la primera celda no tengo en lo absoluto ningún problema no si arrastró hacia abajo miren si arrastró hacia abajo ya me empieza a presentar el primer problema porque dos veces clic miren que ahora es la g20 y miren acá es la g19 no si doy dos veces clic acá miren g19 dos veces clic acá g20 dos veces clic acá 21 y así sucesivamente esto va cambiando no en este caso cuál vendría a ser la referencia absoluta o también conocida como referencia fija no que no se mueva voy a dar dos veces clic acá miren en este caso sería la g19 porque porque la g19 destacando el 5% entonces venimos acá dos veces clic y yo miren yo le voy a poner el signo dólar antes de la letra y el signo dólar antes del número normalmente se utiliza el teclado miren si nosotros presionamos la tecla f4 con eso cambiamos muy rápidamente de tipo de referencia miren f4 y miren cómo varía no yo le voy a poner miren el signo dólar tanto en la columna y el signo dólar tanto en la fila apretó enter y voy a arrastrar ahora sí hacia abajo miren que ahora qué es lo que ha pasado no ya me multiplica pero no se olviden que el g19 nunca va a cambiar dos veces clic g19 dos veces clic g19 dos veces clic g19 la posición de la g19 es absoluta o también lo podemos considerar como posición fija no en cambio acá tenemos la posición relativa el b23 que siempre va a variar en este caso varía solamente la posición de la fila no pero miren acá no es en realidad necesario poner en este caso el signo dólar antes de la letra porque porque solamente estamos arrastrando hacia abajo eso quiere decir que la columna de nunca va a cambiar cambiaría si nosotros arrastramos a la derecha de esta manera no pero como estamos arrastrando hacia abajo siempre va a pertenecer a la columna g entonces miren si yo le quito el dólar en la letra g y vuelvo a presionar enter no hay ningún problema arrastro hacia abajo miren la letra g nunca cambia no porque porque solamente estamos arrastrando entre filas nuevamente les digo si arrastramos a la derecha recién ahí cambiaría y ya en este caso la columna no vamos acá con el segundo descuento pongo igual presionó o seleccionó en este caso la celda del del importe 2 pongo el signo asterisco que es la multiplicación y seleccionó mi celda en este caso el 5% no presiona f4 miren posición fija posición absoluta con los dos signos dólar presionó otra vez el f4 y miren solamente pongo la posición fija en el en la fila en este caso 19 porque porque es lo único que no va a variar no presionó enter y ahora sí puedo arrastrar hacia abajo piren dos veces clic no varía ni la g ni el 19 dos veces clic no varía ni la g ni el 19 cosa contraria con la posición relativa si ocurre eso no vamos a bajar miren vamos a bajar acá tenemos el último ejemplo y en este caso el último ejemplo ya vendríamos a trabajar con que con columnas no vamos a hacer la misma operación ponemos igual seleccionó el importe multiplicó por la celda en este caso c35 no si nos ponemos a pensar acá cuál vendría a ser la posición fija o posición absoluta no miren acá podría ser la posición fija el número o el importe del mes de enero no vamos entonces a poner en la fe en la efe perdón 32 pero la posición fija solamente va a ser cual la fila porque porque nosotros vamos a cambiar de columna a la hora de arrastrar a la derecha no entonces ponemos o apretamos f4 miren la posición fija solamente en la fila 32 para que no cambie presionó el enter miren acá hay un error pero quiero que ustedes lo vean arrastró a la derecha arrastró a la derecha y ya me apareció el error porque porque tenemos que poner en este caso también la posición fija a que al 5% dos veces clic acá y miren es la c35 no la c35 yo le voy a poner posición fija miren solamente aquí a la columna ok para que no cambie la columna o sea para que no se vaya a la de no presionó enter y miren qué es lo que va a pasar arrastró a la derecha y tengo ya el valor no dos veces clic mire no cambia el 5% y no cambia en este caso solamente varía perdón en los meses no en este caso tenemos la h acá tenemos la g h y acaben de va a ser la y no solamente cambia la posición de la columna si nosotros arrastramos hacia abajo vamos a ver qué pasa miren voy a arrastrar esto hacia abajo y dos veces clic miren ahí está solamente varió solamente acaba de variar cuál el 10% no ya no es 5 ahora es 10 miren el otro también cómo funciona ahora es el 5% dos veces clic el 8% dos veces clic el de 1% dos veces clic el 5% si yo arrastro esto a la derecha no hay ningún problema también esto a la derecha o puedo arrastrar hacia abajo también ok no hay ningún problema miren ahí está todo las fórmulas se repiten pero las posiciones no cambian no en este caso dos veces clic miren tenemos para los meses tenemos la posición fija la fila 32 eso quiere decir que esta fila nunca va a cambiar no lo mismo sucede acá con el 5% tenemos la posición fija que la columna no que es la c para que no se vaya ninguna otra columna no y tenemos ese resultado tanto posición fija en fila y posición fija en columna no y eso vendría a ser todo no espero que no les quede ninguna duda sobre esto porque cuando trabajamos con excel existen muchos casos y a veces muchos errores por este tema no esto ha sido todo si tienes alguna pregunta coméntalo en este vídeo en los comentarios para poder leerte y responderte conmigo será hasta acá y nos vemos en el siguiente capítulo no te olvides de suscribirte al canal El Tío Tech en el próximo vídeo